Cristo está batiendo a porta de tu triste corazón Él quiere hacer morada dentro de tu corazón ¿Por qué no atendes y deja entrar? Él está batiendo a puerta abre la puerta ahora y deja entrar Él está batiendo a puerta Cristo está batiendo a puerta Él está batiendo a puerta Él está batiendo a puerta Él está batiendo a puerta Pero puedes perecer En cuanto a tiempo Es mejor que lo aceptes Él aún bate la puerta Si tú rejeitares Cuando llegues al cielo Él no va a abrir la puerta Él no va a abrir la puerta